El sábado presentamos el libro de Marta Dillon, Vivir con Virus, que es una compilación de las columnas míticas que ella escribió durante toda la década del 90 y que salieron publicadas en el diario Página 12. Es un libro que se había editado ya en el 2002, compendiando todas estas columnas y que se había agotado muy rápidamente y que, dialogando un poco con Marta, acordamos y con Raquel Robles, que es la otra coeditora, junto con La Granada, que es su editorial, sacarlo por la editorial de la universidad y nos parecía muy importante que este material, por un lado, volviese a ponerse en circulación, porque es un libro que tiene una actualidad enorme, si bien los tratamientos contra el HIV han sido cada vez más efectivos y por suerte hoy puede pensarse que la enfermedad es una enfermedad crónica, hay algo en lo que plantean esas columnas que no es solamente sobre la enfermedad del HIV, sino es un libro, exacto, un libro que habla de la vida cotidiana, de los duelos, de los estigmas también que siguen estando muy vigentes relacionados con la enfermedad. La mayoría de las personas que mueren por HIV son personas de sectores populares, personas trans, a los que los estigmas los siguen, digamos, dejando en un lugar deteriorado dentro del espacio social. Entonces, para nosotros era importante volver a sacar este libro como un acto de resistencia también, de resistencia contra el olvido y de resistencia en este momento político del país donde una amenaza oscura se ciñe sobre muchas conquistas que hemos tenido en estos últimos años, entonces es importante levantar esa bandera y mantenerla sostenida más que nunca. El libro se va a presentar el 7 de mayo a las 8 de la noche en el stand de la REUN, que es la red de editoriales universitarias, y ahí va a estar leyendo Erika Rivas, las columnas, Erika Rivas, la actriz, las columnas de Marta Dillon, que fueron publicadas en el libro.